La política hostil de Estados Unidos y sus socios internacionales en el Mar Rojo, en apoyo al Estado ocupante israelí, amenaza con provocar una fuerte crisis en el comercio mundial que ya se refleja con la reducción del 46% de los ingresos del Canal de Suez, ubicado en Egipto, debido a que las navieras por seguridad decidieron optar por rutas alternas, aunque sean más costosas. Analistas opinan que la crisis en esta importante vía fluvial no se solucionará sin un alto al fuego en la Franja de Gaza, el cual por ahora, pese a la debilidad de la Casa Blanca para enfrentar guerras simultáneas, no es conveniente lograr, porque Occidente trata de imponer un modelo imperial similar a la paz británica. ¿De qué se trata? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande El jefe del Canal de Suez, Osama Rabie, informó que la atención en el Mar Rojo redujo considerablemente los ingresos a 46% en enero de este año frente al mismo periodo del 2023. Detalló que en enero del año pasado los ingresos del Canal de Suez alcanzaron 804 millones de dólares, mientras que en el periodo similar, en curso, la cifra solo llega a 428 millones. Indicó que la grave situación que atraviesa la arteria acuática más importante del mundo se debe a la escalada de las tensiones en el Mar Rojo, que han reducido el número de embarcaciones que cruzan el Canal de Suez a 36% en comparación con enero del año pasado. La interrupción de la navegación en esta ruta significa que los buques de carga tienen que circunnavegar todo el continente africano, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, en casi dos semanas en lugar de utilizar la ruta tradicional mucho más corta y económica. Hecho que podría afectar la economía mundial y darle una connotación significativa al nombre de Bab-Allemandev, que significa la puerta de las lágrimas. La empresa de evaluación compartida de fletes marítimos con sede en Oslo, Ceneta, informó que el alza de las tarifas de los fletes marítimos están superando la velocidad del aumento experimentada en la fase inicial de la pandemia del COVID-19. Según el organismo, los costes en las principales rutas desde Extremo Oriente hasta Europa aumentaron más de 200% en los primeros 52 días de la crisis en el Mar Rojo, debido a que las compañías de transporte de contenedores desviaron sus buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Ceneta precisó que existe una enorme brecha de desconfianza de los cargadores hacia los armadores de transporte de contenedores que no están cumpliendo con los contratos. En concreto, los cargadores recelan cada vez más de las navieras de línea porque creen que se están aprovechando de la situación para mantener los precios altos y obtener el máximo rendimiento a sus ganancias. Un sondeo de lente determinó que posiblemente el mercado alcance su punto álgido en este febrero y que queda por ver cuánto durará la paciencia de los cargadores que ya están presionando y consiguiendo acordar fletes con costos más bajos. Vale recordar que cerca del 10% del comercio mundial y el 30% del transporte marítimo total de contenedores del planeta pasan por el canal de Suez. En los últimos 25 años, la capacidad de los buques portacontenedores se ha cuadriplicado, razón por la cual no resulta difícil hablar sobre la importancia de la seguridad del transporte marítimo en esta vía para la economía de Europa y del mundo, puesto que según estimaciones, por ella, pasan diariamente mercancías por un valor aproximado de casi 10.000 millones de dólares. Es decir, se calcula que cada hora pasan por este canal envíos por un valor medio de 400 millones de dólares desde Europa a Asia o viceversa, relacionados no solo con petróleo y gas, sino también con rubros desde tecnológicos hasta alimenticios. Aunque las Fuerzas Armadas y la milicia de Yemen establecieron una serie de reglas sobre el tránsito en el Mar Rojo para garantizar el flujo comercial hacia todas las naciones del mundo, Estados Unidos y Reino Unido, por el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda, han intensificado el conflicto con su presencia en estas aguas y los contantes bombardeos asana. Cuando lo más fácil era, a juicio, de la Catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Libanesa, Laila Nicolás, resolver la causa y las raíces del problema y no sus resultados. Es decir, acabar con el exterminio en la Palestina histórica y no atacar a quienes desean frenar la barbarie. Aseguró que las operaciones navales estadounidenses y europeas en el Mar Rojo simplemente están vinculadas al control de las rutas marítimas estratégicas porque constituye la clave básica para el dominio global. Explicó que la historia indica que el control de los mares y las rutas marítimas permitió la hegemonía británica a nivel mundial y fue la razón del éxito de la denominada Paz Británica en referencia al periodo de dominación mundial del Reino Unido, comprendido entre 1815 y 1914. La Paz Británica o el siglo de la paz de Europa, cuando el Reino Unido alcanzó su auge como potencia hegemónica, fue considerada como una prueba de que actuar desde fuera del conflicto podría ser una excelente estrategia para una potencia dominante, sentenció Nicolás. En esta línea, la analista dijo que el despliegue militar de Estados Unidos en aguas de Medio Oriente, impulsado por su interés de preservar las rutas comerciales marítimas y la libertad de navegación, indica el intento gringo de buscar ejercer influencia global similar a la era de la paz británica. Sin embargo, prosiguió Nicolás, la diferencia entre la paz británica y el intento de la Casa Blanca de imponer un modelo similar llamado paz estadounidense, se evidencia en la costosa participación militar de Washington en el mundo y en el intento de controlarla mediante la confrontación directa con las principales potencias, algo que el Reino Unido no hizo al ser consciente del gran costo militar y su expansión. Estudios históricos indican que en las guerras napoleónicas, cuando Reino Unido frenó el posible ascenso de otras grandes potencias europeas, mantuvo una estrategia de aislamiento que le permitió preservar su influencia. La estrategia de Joe Biden fue entrar en un conflicto por poderes con Rusia y tratar de contener a China, estableciendo alianzas en su entorno geográfico y rodeándola de bases militares. También apostó por una costosa participación en el Medio Oriente para defender a Israel y consolidarlo por la fuerza militar como ficha clave de hegemonía occidental en la región. Todo esto hace, según la catedrática Nicolás, que la posibilidad de Washington de imponer un modelo similar a la paz británica sea más difícil, porque la intervención militar es costosa y requiere una confrontación cuyos costos también serán grandes para los estadounidenses y el mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande